Sí, éstas siempre se resuelven por sustitución. Bueno, ésta por igualación, porque tengo la i. Y me queda una ecuación con raíz. ¿Cómo se resuelve una ecuación con raíz? Pues yo... No, no, la raíz no se quita. No. Esto yo lo paso a la izquierda y paso sumando. Queda raíz de x menos 2 igual a 1 menos x más 1. Es decir, me queda raíz de x menos 2 igual a 2 menos x. Y la raíz no se quita. Las cosas no se quitan, se simplifican. ¿Qué hago? Lo único que sé que puedo hacer en todas las ecuaciones. ¿Qué es? ¿Elevar los dos miembros al cuadrado? Entonces me queda. No se va a la raíz. Se simplifica. Aquí no se va nada. Porque luego, con la falta de vocabulario, quitáis la raíz por la cara. Luego decís, ¿es que no era así? No, no es así. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Ahora voy a pasar x menos 2 para aquí. Cambiando el signo me queda 4 más x cuadrado menos 4x menos x más 2. 0 igual a x cuadrado menos 4x menos x menos 5x. 4 más 2, 6. 5 más penos. 25 menos 24, 1. Raíz de 1 es 1. Las soluciones son 3 y 2. Y ahora lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a hacer gráficamente. Vamos a ver. Para hacerlo gráficamente, antes necesito saber el dominio de esta función. Para saber el dominio de una función que tiene raíz, lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Por tanto, x tiene que ser mayor o igual que 2. Creo que te has equivocado. No. Dios. Menos 4 por menos 1, menos 4. Menos 4 por menos 6. Positivo. Más 24. No. Signo menos por más menos 4 por 1, 4 por 6, 24. Esto no está sumando. Sí, 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 ya. Sí, 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 ya. Voy a borrar esto porque me hace falta. Las soluciones son 2 y 3. Entonces yo, si las soluciones son 2 y 3, lo que hago es hacer una tabla para este. Para igual a 1 menos raíz de x menos 2 a partir del 2. Por ejemplo, puedo poner el 2 y el 3, que son soluciones. Para 2, ¿cuánto vale? Sería 1 menos raíz de 2 menos 2, que es 0. 1 menos 0, 1. Y para 3, 1 menos raíz de 3 menos 2. 3 menos 2 es 1, 1 menos 1, 0. Y hago una tablita para la otra. Ahora, x igual a x menos 1. ¿Y qué números voy a coger? Pues el 2 y el 3. ¿Para qué voy a coger otro? 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 1. No me vale. Porque si es una solución, tiene que valer para las 2. Tendré que dar lo mismo. Y no me da lo mismo. No, x igual a 3 no es una solución. x igual a 2 sí lo es. Por eso tienes que comprobarlo después. Pero x igual a 3, no. Porque no me da lo mismo en las 2. Me tiene que dar lo mismo. Y ahora a ver cómo dibujo esto. 2, 1 es este punto. Y 3, 0 es este. Como sé que es una función que tiene raíz, podría hacer algún punto más, pero sé que me va a salir así más o menos. ¿Vale? Y la otra va a ser el 2, 1. Y en 3 vale 2. ¿Ves? 2 sí es una solución. Pero 3 no porque no se corta. ¡Y ya está! Ya lo he comprobado. Aquí. Para 2, una vale 1 y la otra también vale 1. Y para 3, una vale 0 y la otra vale 2. Así que 2 me vale y 3 no me vale. Ahora, formalmente la comprobación sería así. Tú te coge y dice x igual a 2 y sustituye 2 aquí, te queda 1 menos raíz de 2 menos 2, es 1 menos 0, es 1. Por aquí te da 1 y en la otra también te tiene que dar lo mismo, ¿lo ves? Te da 1. Pero por el otro lado, ¿no? Si pones el 3, te queda igual a 1 menos raíz de 3 menos 2, que es 1, 1 menos 1, 0, igual a 3 menos 1, 2. Como no da lo mismo, que es lo que hemos hecho allí realmente, 3 no me vale y 2 sí me vale. ¿Otra? 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 ¿Otra?